Escucha lo que toca a Arielito ¿Cree que puede intentar ese riff? Los desafíos creo Solo cualueve Solo el mundo se derrota ¡Gracias! 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 ¡Es cierto! Espero, sabía que hoy nos iba a encontrar La noche de no contar nos volvió a juntar ¡Que estamos real en la ciudad! ¿Qué? Le robé dos cosas al rector No, dos pasos de baile a Maluma ¿Quieren verlo? Lo otro no voy a decirle ¿Quieren ver mi paso? Lo siento frito con cariño, lo siento Ok, ahí va Ustedes lo pidieron, ¿eh? ¿Qué? No, dos pasos de baile a Maluma No, dos pasos del copia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!